Bueno, este, Pedro Ferriz Ijar, ¿qué hacemos con él? Nada. Primero se postuló a la presidencia, luego hizo una encuesta en su Twitter y dijo, ¿quieren que me postule o quieren que siga en los medios? Y entonces puso, este, 90% dijeron, en los medios. Contestaron no sé cuántas personas. Entonces dijo, está bien, atendiendo a la voluntad popular, me bajo de la campaña, así como de, ahora se consultas, ¿no? Y luego dice, y ahora les tendré una gran sorpresa. Y hoy tuiteó lo siguiente, busco reporteros en todo el país. Interesados, mándenme mensaje directo. Y yo le puse, no. Y entonces alguien me puso, dijo reporteros, no payasos. Y le puse, tampoco. O sea, no, 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 ¿qué idioteza es esta? Perdónenme, pero ¿qué idioteza es esta? Y luego se destapó Alito Moreno. Lo que quieren es perder, ¿cómo está el asunto? Porque, no, de veras. Es que ya no hay para dónde, sí. Ya no hay para cómo, pérenme. Nos van a dar una sorpresa, ¿verdad? Todos nos van a dar una sorpresa. Todo era broma, todo era broma. Esto no es cierto. Les estás poniendo más inteligencia de la que tienen, ¿eh? ¿A quiénes? Pues a esa. Yo estoy seguro que todo es una broma. Y van a decir, sí, feliz cumpleaños. ¿Tú crees que esto es la estrategia? Pero se les acaba el tiempo ya. No, es que ya se nominaron todos. Ahora ya todos están nominados. Todos, ya todos. Palazuelos. Palazuelos. Palazuelos también. Es el gobernador de Quintana Roo. No, lo dijo, lo dijo. Que quiere ser el gobernador de Quintana Roo. Ya creo que ya, ¿no? Ahorita está metido en el pleito con esta, con la viuda de Andrés García. A ver, cuéntame eso, ¿qué pasó? No. No. Logo. No. No. No.